Música Bueno amigos, después de esta clase magistral del chef del salazón Mario Silva bueno pues entramos en la parte del vino, en la parte vitivinícola hoy vamos a tratar con un vino especial, con un vino muy particular que va a maridar con este plato tan increíble que ha preparado el chef Mario Silva que es este ajo blanco con volador seco y con esta espuma de eucaliptus bueno hemos elegido un vino muy 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 particular es un vino rosado, se llama Viña Pilar, de la bodega Callejo viene de la Ribera del Duero y está hecho con nuestra famosa uva tinta La Tempranillo La Tempranillo es nuestra Lola Flores, es nuestra representante a nivel mundial, se le pueden decir muchísimas cosas de la Tempranillo pero básicamente es una uva que marida muy bien con cualquier tipo de plato y que tiene una viticultura y una enología bastante peculiar bueno vamos a hacer el análisis de cata de este vino normalmente cuando catamos un vino vamos a hacer un análisis de cata en tres fases diferentes la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa en la fase visual básicamente pues vamos a analizar un poquitito si el vino tiene algún tipo de sedimento vamos a analizar también los colores cromáticos que tiene el vino vamos a ver también si tiene algún tipo de lágrima que nos va a indicar algún tipo de característica sobre todo lo que es el alcohol o el azúcar y luego pues entraremos en una valoración de todos estos aspectos que te da en la parte visual bueno básicamente vamos a catar el vino en tres partes si os fijáis aquí vamos a ver que lo que es este círculo que forma el vino sobre este fondo blanco que tenemos normalmente es un redondel este redondel tiene una parte exterior que se llama el ribete que es esta de aquí, toda la parte exterior y luego tiene un núcleo que es esta parte centro que está aquí entonces cuanto más grande sea este núcleo y llegue a los exteriores diremos que el vino tiene más profundidad, el vino tiene más cuerpo si este núcleo simplemente pues se desarrolla en la parte de adentro pues diremos que el vino tiene poco cuerpo bueno vamos a pasar a la fase olfativa normalmente catamos el vino pues oliendo la copa sin moverla y luego pues vamos agitándola pues para que se vayan abriendo esos aromas hacia afuera primeras sensaciones pues bueno son las sensaciones pues que las podemos decir de aromas primarios todos esos aromas que vienen de la fruta sobre todo de esta uva que es la tempranillo a medida que vamos agitando en la copa pues vamos a ir viendo pues otros tipos de aromas secundarios como pueden ser los aromas de la fermentación ya puede ser pan, ya puede ser levadura y finalmente pues si lo vamos agitando fuertemente y lo tapamos con la mano pues ya podemos ver algún tipo de aroma terciario que son todos esos aromas que viene cuando el vino se hace una crianza en barrica normalmente barrica hecha con roble ya puede ser americano o francés vamos a ponerlo en la boca a ver que nos da bueno, primeras sensaciones es lo que llamamos la acidez esa es la primera sensación táctil que encontramos en este vino y es que el vino es una composición en un 85% de agua y el resto es una combinación de elementos donde lo más destacables son los ácidos esto tiene una acidez yo diría que alta luego podríamos hablar de lo que es el azúcar o la sequedad que tiene el vino en boca diremos que este vino es seco porque no tiene ninguna sensación dulce la siguiente característica que vamos a encontrar en este vino es el tanino ¿qué es el tanino? el tanino sobre todo es la sequedad que produce el vino en la boca es como si mordieras la cáscara de una castaña es esa sensación herbácea que sobre todo se produce en la parte de arriba de la encía ¿queréis hacer una prueba? por ejemplo si tenéis un plátano en casa pues muerde la cáscara de un plátano y vas a encontrar esa sequedad que te produce el tanino esa sequedad, esa sensación herbácea el tanino no es malo el tanino puede funcionar bien con algún tipo de maridaje por ejemplo carnes, grasas, proteínas para limpiar toda esa sensación grasa que encontramos en la boca la siguiente sensación que vamos a ver en el vino en boca es el alcohol normalmente esa sensación de alcohol la podemos ver en todas estas lágrimas que provoca el vino alrededor de la superficie de la copa y también esas sensaciones térmicas que nos va a provocar el vino cuando lo tragamos sobre todo aquí en los dos cachetes de la cara yo diría que la sensación, el alcohol que tiene este vino es alto normalmente Ribera Duero es una zona que tiene una climatología especial donde tenemos veranos muy calurosos e inviernos muy duros, muy fríos y normalmente la uva coge niveles de azúcar muy alto y esto se transforma en alcohol la elaboración alcohólica de este vino es de 14 grados y en los vinos tranquilos el máximo suele ser de 15 grados ¿de acuerdo? así que diríamos que el alcohol en este vino es alto 14% bueno, los sabores que normalmente vamos a encontrar en los vinos se suelen corresponder con los que encontramos en la nariz y como te dije antes aromas de fruta roja, fruta madura, cerezas, frambuesas, fresas en todo este espectro de fruta confitada mermeladas, compotas todos estos sabores y aromas que viene de la maduración de la uva y finalmente pues hablaremos de lo que es el final el final es esa duración que tiene el vino en boca como si te tomaras la rodaja de un jamón de pata negra que te dura 3, 4, 5, 10 segundos, 20 segundos cuanto más te dure más calidad tendrá el vino y al final diremos que es un final medio, medio tirando a medio largo ¿de acuerdo? y las conclusiones es un vino rosado de muy buena calidad muy fácil de tomar sobre todo en época de verano que marida bien con todos estos tipos de platos refrescantes un vino rosado des Th cul offerings y do